Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow en el día de hoy Nos encontramos con una entrevista que le hacen, ¿cómo no? Los medios tradicionales, los medios de siempre, TVN y Telemetro Los medios tradicionales le hacen una entrevista a Gaby Carrizo Vamos a escucharla aquí a continuación Dice, por ejemplo, el PRD estamos preparados para enfrentar una campaña electoral en beneficio de los panameños, ¿verdad? De los panameños, en especial los que más lo necesitan Hashtag vamos con todo Y por supuesto, la lluvia de comentarios que le han caído es impresionante Más de 500 comentarios hay hasta el momento en una hora de haberse publicado este video Por ejemplo, es verdad, el PRD es un partido sumamente organizado con una gran estructura a nivel nacional Y vamos a buscar esos votos casa por casa Opa, mira los nombres Casa por casa y los vamos a llevar a las urnas y lograr un triunfo rotundo y contundente Hey, verdaderamente que con todo lo que ha pasado en Panamá en este año 2023 Verdad, con la lucha, las manifestaciones Escuchar este comentario de las personas que vamos con todo Al PRD que llegue buscando votos a mi casa lo largo Dice este, bueno, uno que otro El más grande y mejor organizado robándole al pueblo Sí, vamos con todo O sea, hay de todos Mismo Maduro diciendo burradas y el país comiéndose un cable O sea, hay mucha cantidad de comentarios en contra de lo que ha publicado aquí Y el candidato del oficialismo, Gabriel Carrizo Y yo me pregunto, ¿qué opinas tú? Porque lo que se viene en este 2024 en las elecciones va a ser un verdadero Royal Rumble Definitivamente, esto indica porque hay mucha gente que sigue a Gaby Carrizo De las bases y de la gente, o sea, que están apoyando a este gobierno Y son esos PRD que cuando estaba el coro del que no brinca el PRD Estaban escondidos, no salía nadie, no decían nada Ahora empiezan a salir, a salir Y siempre lo digo con fanáticos del Barça Que cuando el Barça gana, los del Madrid se esconden Y cuando el Madrid gana, pues los del Barça, pues Siempre estamos aquí, ¿no? Dando la cara Estamos con el pecho aquí, damos la cara, en fin Ese es otro tema Hasta la muerte Pierdan o ganen siempre Barça ¿Verdad? Entonces Aunque yo tengo amigos, muchos amigos y suscriptores que le van a Madrid No tienen la culpa de irle a ese equipo, no pasa nada A todos los respetos Escuchemos las palabras de Gaby Carrizo Escuchemos Todos tienen... El PRD es el partido más grande, más organizado El PRD con la mayor capacidad Con la mayor estructura El partido que ha dado la mayor transformación social en nuestro país Y ese es el PRD que nosotros estamos preparando Para enfrentar una cumplida electoral en beneficio de los canales Ahí están las palabras de Gaby Carrizo El partido más grande, el partido más organizado El partido con mayor capacidad Con la mayor estructura El partido que ha dado la mayor transformación social Y ese es el PRD que nosotros estamos preparando Para enfrentar una contienda en beneficio de los panameños Ahí están las palabras de Gaby Carrizo Y por supuesto la cantidad de comentarios No se han hecho esperar Yo quiero también acá en Democracia Permitirte la oportunidad de que tú digas lo que tú piensas Me llama la atención, ¿no? Los medios tradicionales Y hay que... Hay que poner en alguna actividad En algún acto Vamos a ver qué pasa Espero que ustedes opinen Al respecto de este video ¿Qué les parece? You know Para